Lo que hicimos es sacar unas obleas, unas calcomanías, para poder colaborar con algo, con el cuartel, ¿cierto? Nosotros seguimos intervenidos todavía, o sea que no podemos generar fondos propios. Entonces, bueno, necesitamos, y de paso ir comprometiendo a la comunidad de que colabore con el cuartel. Entonces sacamos estas obleas, que le pedimos un dinero a cambio, ¿sí? La oblea dice, yo colaboré con mi cuartel, se le da un ticket con la oblea, y después, bueno, por gentileza de agente del banco, le damos un papelito donde dice que su dinero fue depositado en la cuenta de bomberos. Lo que hicimos es un monto mínimo de 100 pesos, el mismo es porque, bueno, nosotros acá en bomberos no pagamos impuestos, no pagamos nada, pero todo sale demasiado caro. Entonces, creímos que de esa manera, bueno, algo íbamos a poder conseguir. También lo podemos llevar a utilizar en el tema de la obra, todo lo que se está haciendo. Así que, bueno, ese es el objetivo. Y que haya algún ingreso más, aparte de lo que viene de los subsidios, de todas esas cosas, que haya un ingreso más al cuartel para poder ir mejorando un poco más todo lo que es la parte de edilicia, y algunas compras que se pueden llegar a hacer. Entendemos que no es poca plata lo que pedimos, pero, bueno, al que le pedimos le explicamos cuál es la situación de, no sé, te querés comprar un par de botas de bomberos y un par sale 1.500 pesos, como barata, si no más. Entonces, bueno, de ahí para arriba, que esas son cosas como en un par de guantes debe andar en 700, 800 pesos. Entonces, explicándole eso, dándole, la verdad que hemos tenido una respuesta bastante aceptable, no demasiado masiva, porque, bueno, somos pocos los que andamos vendiendo y eso, pero, bueno, de los que nos han colaborado, la verdad que ninguna objeción, ninguno puso ninguna... Gracias. 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 Gracias.